hola que tal pues aquí estamos en tribus of midgard el nuevo juego este que han sacado que es una especie de hindi pero que es bastante bastante adictivo es una mezcla un poco de roger light con tower defense y con alicientes de supervivencia recolección fabricación vale vamos a ir viéndolo todo voy a dar las nociones básicas para que no os perdáis sepáis un poco de qué va el juego empezáis a disfrutarlo y la verdad que es súper adictivo vale entonces explico a grosso modo muy rapidito lo que hay aquí en el menú principal tenemos el modo saga que esto es como las temporadas vale de los juegos de hecho hay un pase de batalla que es esto que estoy viendo la recompensa vale conforme vamos viendo el nivel nos van a ir dando cosillas ahora explicar un poquillo eso vale dentro del modo saga podemos jugar con gente que es emparejamiento jugamos hasta con 10 jugadores si mal no recuerdo y el modo un jugador que bueno para probar tu solillo y tal pero no se aconseja porque es súper difícil o sea es un juego que es chungo tú solo es prácticamente imposible hacerlo bueno decir imposible vale entonces lo suyo a jugarlo con más gente no os preocupéis porque no es necesario de una vez que no tengo amigos que se han comprado el juego y yo no tengo gente con la que jugarlo y tal no os preocupéis meteros en partidas random que la gente ya sabe lo que más o menos lo que tiene que hacer y no hace falta ir con un colega a ver si vas con un colega mejor pero si no yo me lo he pasado solo el modo saga de la primera temporada de la saga del lobo y sin problema lleva yo solo a mi bola vale sabiendo un poquillo lo que hacer que para eso de este vídeo para explicaros un poquillo lo que lo que hay que hacer entonces como digamos otros modos tenemos a principios sólo dejará hacer el tutorial haceros lo pero vamos no nos vaya a enterar de una mierda por eso hago este vídeo vale luego la recompensa en lo que os comentaba conforme subiendo el nivel de temporada van dando recompensas muchas de ellas son aspectos de simplemente es meramente estético esto es la moneda del juego en la tienda estos son runas que vais a ir poniendo de para darte ciertas ventajas otra monedilla que hay dentro de pero ya dentro de la partida vale para diferentes cosas y bueno más cosillas que te van dando para que ahora veremos vale los kits de inicio que eso es muy importante también entonces vale luego saltamos a progreso en progreso tenemos desafío clases recetas y días bueno pues empezamos con dentro de progreso los desafíos dentro de los desafíos tenemos desafíos de clase desafío del logro y desafío de saga desafío de clase al conseguirlo vamos a desbloquear clase con desafío del logro vamos a desbloquear equipo skins vale lo que son cosméticos y tal y demás cosillas vale y luego con los desafíos de saga desbloqueamos está pasando del monstruo de la saga vale hay tres partes como veis primero hay que matarlo una vez al monstruo de la saga yo ya lo he matado una vez luego hay que matarlo cinco veces y luego que matarlo diez veces o sea tela es que consiga la p de esta del lobo de la tela bueno en la primera te dan el escudo es una receta vale ahora veremos una receta y luego te dan la espada del lobo vale que estos son recompensas de la temporada vale eso en cuanto a las desafíos de saga y luego desafíos de clase que es esto lo interesante los desafíos de clase como digo nos van a desbloquear clases estas son las clases que hay en el juego actualmente por defecto vais a tener explorador explorador y guerrero ya os digo luego explicaré un poquillo cómo elegir clase y todo eso en el juego vale tendréis estas dos pero podéis desbloquear todas estas como a mí me falta ver ser que defensor aquí te explica lo que hay que hacer para desbloquear cada una pero también lo tienes aquí en desafío de clase también te lo pones vale en este caso por ejemplo para desbloquear el guardián necesitas derrotar a tres hogar en un mundo los hogar son los son los gigantes esos que habréis visto en el tutorial y si no cuando hagáis el tutorial lo veréis son los gigantes que cada equis día aparecen en mitad y tardan en desplazarse pero terminan yendo a tu campamento entonces tienen en un mismo mundo tienes que derrotar a tres vale cuando derrotes a tres en un mismo mundo que van a pasar días tienes que aguantar bastante desbloquea guardia ya está no hay que hacer nada más evidente esta clase a mí me encanta de hecho de la mejorcita para mí la mejor clase que hay es brutal o sea hace un daño vastísimo y luego aparte da soporte al equipo porque cura este un enemigo potencia el daño de fuego sea una burrada está súper over vale para conseguir desbloquear esta clase lo que hay que hacer es usar el bifrost para salir de 10 mundos el bifrost es es un portal especial que se os aparece cuando matáis al primer hogar ya lo debéis haber visto en el tutorial si no lo habéis visto pues pondré para que un vídeo para que lo veáis pero pero bueno básicamente lo que hacer es una vez matas al hogar se te habilita el portal te vas para allá y te vas en el portal os aconsejo que hagáis eso suena hacer data pero bueno porque muchas veces la peña va a su bola no va a la aldea a protegerla cuando vienen las abominaciones y al final termináis perdiendo la partida sin haber usado abusado el bifrost y tal y es que perdéis no perdéis todo básicamente no habéis ganado cuernos bueno ganáis experiencia más pero no ganen ni cuernos ni cuernos donados y perdí la opción de desbloquear el vidente vale yo aconsejo que rusia y esta clase o sea o esperen que aparezca el primer hondar lo matáis os vais al bifrost y os piráis vaya a dejar a vuestros compañeros un poco en la estacada pero es que ellos lo van a hacer como el contigo o sea que vale cazador esto simplemente es jugar que te toque una partida larga que tengas suerte y te toque gente que sepa jugar que no te estén haciendo la cerrada del vidente y esto simplemente hay unos portales en el mapa que hay que activar te acercas a ellos mantienes pulsada la x y se activan y esos portales permiten a ti y al resto de tus compañeros del equipo permiten que os teletransporte y vale viaje rápido pues cuando actives todos los portales los santuarios que lo llaman en el mundo pues ya está si te bloqueas esta clase ya digo esto simplemente una partida que sea larga ya está en centinela bloquea 25 ataques en 10 segundos en un mundo esto es que yo estará conseguidos poner un vídeo para aquí muy sencillito vivió en una ladera que habían traer goblin de esas que tiran piedras y me puse con el escudo y dije venga tírame piedras empezaron a tirarme plaza 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 y al final bloquea los 25 ataques en 10 segundos no es difícil de hacer vale y luego defensor sobrevive más de 15 días en un mundo esto ya si lo has hecho bien la partida que ya amada al tío o sea el jefe de la saga el jefe de la temporada y simplemente sobrevivir y luego personalizar el personaje vale podéis personalizarlo aquí tenéis el aspecto no quiero con coleta no sé qué luego los gestos y todo esto por cierto se hacen con el depart pulsando abajo mantiene pulsa abajo y te aparece dos pestañas que se manejan con el rededor y el edo y luego aparte una cosa súper interesante son los kits de inicio que esto lo iré desbloqueando conforme juguéis vale este kit de inicio es la repolla o sea con este kit de inicio es un kit de inicio de aldeanos ya entras con un set entero de aldeanos de hecho es el que os aconsejo que os pongáis vale con esto ya directamente si no entraríamos en pelotas y tendrías que hacerlo todo tendrías que recolectarlo todo etcétera con esto ya simplemente entras y luego que tiene que hacer es crearte tu pico tu pala o sea tu pico y tu hacha y empezar a recolectar ya llevas un set bastante bueno con un escudito decente una espada decente y te pones en 90 de fuerza o algo así luego explicar eso también vale eso en cuanto a personalizar personajes pero luego además tenemos podemos personalizar las armas y estos son skins meramente cosméticos vale yo como me compré la edición de luxe me viene este esta skin de para la espada que aunque no la tengo puesta porque al final todas las espadas son la misma y pierde un poco la gracia hachas martillos igual tampoco lo tengo puesto pero bueno tengo este martillo y luego también en protecciones decorativas que aquí sí que lo tengo puesto y más de lo mismo vale estos son cometidos no hace nada simplemente te cambia el aspecto para que tu vikingo siempre luzca con el aspecto que tuviera independientemente de ser que lleve luego aquí tengo la tienda que es donde se pueden comprar cosillas y tal por si quieres algo en plan pues es algún aspecto nuevo lo que sea no tenéis aquí vale se compran con cuernos o con moneditas de esas de plata dicho esto voy a enseñar a los primeros pasos que hay que hacer en una partida vale voy a en vez de meterme con gente a meterme yo solo para nuestro perder la partida nadie ya que me voy a salir y voy a ir un poco a mi bola entonces va a ser muy breve vale la explicación lo primero de todo voy a explicar en la interfaz arriba a la izquierda veis el minimapa vale ese minimapa lo podéis ampliar con el touchpad vale aquí lo tenemos con la setilla derecha ampliamos y reducimos vale en función de lo que queramos ver touchpad lo volvemos a quitar también lo podéis sacar con estar y te vas a la pestaña de mapa con r1 l1 y tal vale ahora volveremos al mapa para ver la leyenda debajo del minimapa tenemos la misión en la que estamos vale o el progreso en el que estamos de la partida de momento tenemos que hacer al copio de recursos ahora explicaré eso y en el minimapa a la derecha veis que aparece un 94 barra 0 y pone poder suficiente eso quiere decir el poder que yo tengo ahí mi ambientador echando vale el poder que yo tengo 94 y la zona que requiere poder 0 si yo me meto en una zona veréis que lo veis entrado en bosque luminoso y me está diciendo que requiere 20 de fuerza con lo cual pone abajo poder suficiente eso quiere decir que esta zona a mí no me queda grande vale de hecho muy bastante bien para esta zona eso teniendo en cuenta porque hay zonas en las que entraréis que por ejemplo serán de 160 o así se pondrá rojo y pondrá poder insuficiente vale eso es un indicativo de que la zona los bichos son muy 8 te va a costar y lo vas a pasar mal o te van a matar vale importante a la derecha en la interfaz veis que pone día 1 y hay un arbolito con una vida ahora os diré esa es la vida de nuestro nexo vale como si fuera el lío leña y debajo hay un contador con cero eso son las almas que nosotros llevamos esas almas las conseguimos matando bichos cogiendo recursos y además porque digo lo de importante porque cuando mueres pierden las almas vale eso lo pierde y ya está se acabó y tú tus suministros que lleves se alcanza el suelo y aparecerá un cofre ese cofre va a estar un tiempo para que puedas volver a donde te mataron lo recupera si no recuperas lo pierde vale si no lo recuperan lo pierde eso que quede claro abajo al izquierdo tenemos el equipo con l2 tenemos el escudito podemos cubrirnos con él vale luego tenemos con el 3 podemos cambiar de arma eso es porque tenemos diferentes podemos tener dos slots vale podemos tener todas las armas que estoy viendo pero dos slots activo uno amarillo y otro azul podemos cambiar en pulsando letras no lo voy a hacer porque si no pierdo la barra de estamina que voy a explicar ahora pero que lo sepáis vale golpeamos al cuadrado como el arma que sea y luego aparte tenemos con el botón triángulo que lo que estoy viendo ahí dependiendo del arma las armas tienen un combo especial o una habilidad especial mejor dicho que consume maná lo que sería como estamina no veis tres barritas blancas abajo pues esas barras se recargan pegando yo ya salgo con esas tres barras que luego explicar un truquillo con ella cuando empecéis con este kit inicio vale y esas tres barras nos valen para hacer un ataque especial que en este en este en este arma es un remolino que como repito ahora lo veremos luego a la derecha tenemos una runa que pone r3 sr3 es para volver con esa runa vamos a volver a la aldea un teleport rápido vale tiene mucho cooldown con lo cual usarlo solo en emergencia mientras no no sea necesario ir a patita a la aldea o usar los santuarios que ahora lo veremos en la leyenda en el minimapa que son esto que se identifican como un asterisco vale con esto te teletransporta los diferentes zonas que vean el mapa donde estén habilitados vale desde el transportar con ellos ya digo la runa usarla en momentos puntuales círculo es para rodar y l1 podéis construir luego veremos en detalle cómo se construye eso vale ahora os explico el fundamento de la del juego lo que decía de la vida que tenemos debajo del día 1 el arbolito ese es esto de aquí este puesto anexo vale la semilla digamos no este arbolito este arbolito tiene que sobrevivir todos los enemigos van a venir a romper este arbolito de hecho como el dios leyes hay tres líneas por las que van a venir los enemigos una es ésta vale que los enemigos de hecho aparecerán aquí vale cuando aparecerán los enemigos si os fijáis arriba a la derecha hay como un relojito que tiene como dos cuñas amarilla y negra de las que están ahora mismo abajo o amarilla y azul o naranja y azul no se depende con qué color lo vea bueno cuando ese esos circuitos esas cuñas suban arriba vale se hace de noche de hecho te avisarán y tienes que venir a la aldea a defender porque entonces se empezarán es para aparecer abominaciones bichos en las tres líneas vale la otra línea es esta de aquí abajo de hecho empezarán a aparecer por aquí más o menos y empiezan a subir hacia arriba y otra línea es esta de aquí de la derecha que es por la que también aparecerán los bichos y entrarán a nuestra aldea a reventar esa semilla aparecen más o menos por aquí el suelo se abre y aparecen que tenemos que hacer tenemos que construir fortificaciones como él directamente empezamos sin puertas y sin nada y podemos construirles como se construyen pues tenemos que pulsar aquí l1 y entonces aparecen los materiales que se necesitan para construir voy a ponerlos un fragmento de una partida en la que es construir una puerta esta partida y ahora con gente vale aquí simplemente te acercas le das a que quieres construir vas a entrenar de materiales donar las armas que necesitas y veréis que aparece la puerta pan por arte de magia en la puerta una vez que se construye con la x se sube y con un pequeño cooldown se vuelve a bajar vale no seáis merluzos y si salís a defender cerrar la puerta detrás no sea la puerta está para dejarla cerrada sobre todo cuando hay enemigos vale que hay gente que es súper merluza y abre la puerta sale para afuera y se va a defender oa morir oa lo que coño vaya y dejan la puerta abierta y claro hay abominaciones que cuestan un cojón matarla y con la puerta abierta se cuelan igual que se construyen las puertas también podemos construir aquí arriba a ambos lados de cada puerta las atalayas en estas atalayas se pondrán arqueros a disparar a los enemigos mientras están rompiendo las puertas para entrar de acuerdo podemos hay diferentes niveles de construcción vale la primera de la construcción básica luego podemos ir mejorándolo y demás vale entonces como o sea que hay que hacer nada más entrar al juego lo primero que tenemos que hacer es como entraréis en pelotas vale lo primero que hay que hacer aunque entres con el set de aldeano o entres en pelotas es crearte un pico y una y un hacha eso te lo hace esta tía este npc vale si os fijáis tenemos que crear el hacha de silex y el pico de silex para ello necesitamos ramas y silex dos ramas y un silex para el hacha y tres y dos para el pico de silex entonces que es el silex pues nada vendría por aquí en pelotas tranquilamente corriendo la 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 normalmente el mapa cuando empieza suele haber recursos suena de bastante recursos vale estas son las ramillas lo veis en el suelo esas son las ramas que necesito y esto es el silex o si lex mira que arriba tengo más y lex bien un lobito a llevarse su merecido mira que está el portal de libros que hablábamos antes el portal este suele cambiar en el minimap va siempre suele estar cerca de la aldea siempre suele estar en los alrededores de la aldea siempre suele estar en los alrededores de la aldea malo por aquí así en la periferia igual que la cantera el aserradero y demás que ahora lo veremos eso también pero no se activa no se activa hasta que matamos al primer gigante esto es vida si te lo tomas tu vida va a ver que se va regenerando estos son los campamentos que ahora lo veremos en la en la leyenda aquí cojo silex y esto es un campamento donde hay un cofrecito voy a volver a la aldea porque van a empezar a salir bichos voy a coger primero el cofre para enseñarles el campamento ojo con estas bolas porque son bombas si tú lo tiras hace una cuenta atrás y eso te mata de una eso pega un petardazo sobre todo al principio bueno aquí tenemos un cofrecito vamos a abrirlo a lo que nos da esto es un campamento pequeño ahora veremos la leyenda insisto en el mapa no se hacéis un poco la idea vale ahí me ha dado flechas y tal vale un truquillo interesante cuando empezáis con el set de aldeanos aunque no tengáis hacha para talar árboles podéis usar las habilidades especiales a ver tanto con rocas mira yo por ejemplo no tengo el pico vale para romper esto pero si yo uso la habilidad del triángulo así que lo rompo y me da silex y piedra vale eso es muy interesante eso también lo podemos hacer con los árboles los árboles los talos y me dan ramas y madera con lo cual es otra forma de al principio tienes hay tres barritas que puedes aprovechar para coger más ramas y silex más rápido vale defiende la aldea hasta el amanecer voy a quedarme primero antes de que esta tía se vaya el silex como veis lo que se pone verde es que puedo fabricar lo que se pone blanco no vale pero éste necesita nivel detalle necesario 2 ahora explicaré eso porque empiezan a venir enemigos voy a defender la aldea y os explico un poquillo para que veáis cómo se defiende esto al principio los enemigos son sencillitos los npc también ayudan si mueren los npc podéis reanimarlos de hecho aconsejo que los reaniméis si en algún momento la peña va a su bola porque suele pasar que no vienen a defender la aldea y le están pegando a los bolitos como va a pasar ahora en breve podéis tocar el cuerno ahora cual vikingo desesperado lo veis y esto lo que hace es que avisa a todo el mundo de que me están pegando la ciudad menos para cagando leches que perdemos la partida y la gente suele hacer caso de hecho si lo oí vosotros venir porque mirar un poquillo no minimaba porque hay gente que lo toca porque no sabe lo que vale pero si es de noche y lo tocan hacerle caso porque la cosa se tiene que haber puesto chunga y hay que hay que ir hay que hacer caso al cuerno y si no os vais al cuerno vosotros chiste fácil bueno esto consiste en ir pegando evitando que rompan el arbolito estos son tochos vale llega un momento en el que cuando matas x pues ya te dice tu tribu ha sobrevivido un día más si os fijáis la vida del árbol puede aumentar con las almas que yo le doy no les no le voy a dar ahora porque es posible que le meta mis 415 al más que llevo que es una una burrada y os voy a enseñar cómo se repara equipo el equipo se repara aquí esta es la mesa de reparación vienes aquí lo veis que hay una barrita verde abajo ojo con eso porque si se te rompe el equipo vas a puño a puño desnudo le das a reparar nos pide 20 almas y ya está lo mismo con la armadura si la armadura te la han tocado también la puede reparar y con las herramientas igual en lo que me ha quedado antes que os he dicho que bueno no me ha dejado la chica no me han dejado explicar a la chica está las abominaciones y me viene genial porque ahora tengo almas suficientes para subirla de nivel como decía antes lo suyo es que fabriquemos de piedra luego de plata vale y de cristal si pudiéramos ya sería la repolla y de oro vale porque porque cuanto mejor sea el pico más especial o de más rango sea además de nivel más recursos nos va a dar a la hora de romperlo y luego aparte también tiene más durabilidad lo pone ahí lo veis concede una cantidad media de recursos y almas concede una cantidad alta lo veis entonces cuanto más nivel tenga de más rango sea mejor entonces cómo se mejora esto pues nada como veis necesita nivel 2 pues nada le daríamos a mejorar el e1 y entonces dice que necesita 250 almas para subir a nivel 2 pues nada mantenemos la x pulsado donamos almas ahí a muerte y ya lo tenemos subido a nivel ya podemos fabricar el de piedra que el de piedra me pide el de silex anterior y el de piedra ojo con esto porque mucha peña se lía y lo que hace es que primero repara este y luego lo transforma si éste lo tenéis roto no lo repara y venir aquí directamente subirlo de nivel u gradearlo a verde y se repara automáticamente vale lo cual fabricaríamos este y ahora tendríamos que ir a fabricar el de silex y ya lo tenemos pues nada saldríamos fuera ya tenemos para farmear materiales y ya simplemente pues tendríamos que venir por aquí ir explorando el mapa lo suyo es ir abriendo mapa lo que tenemos que hacer es encontrar y ahora vamos a la leyenda vale mientras vamos hacia adelante vamos farmeando materiales no es que activéis en farmear porque llegar un momento que necesitaréis hierro necesitaría joder la de veces que me dejaba hierro sin coger por ahí ahora lo necesito vale vale voy a enseñaros el mapa para que veáis la leyenda bueno los santuarios lo que decíamos conforme va jugando creo hay un enemigo por aquí cerca vale son los cerdos creo bueno los santuarios ya digo son los los puntos de teletransporte que los irá descubriendo por el mapa misión personales si tienes alguna misión que haya escogido en el npc de misiones el tablón de misiones mejor dicho que está aquí en la aldea lo voy a enseñar a la derecha del cuerno hay un tablón donde se pueden coger misiones yo las misiones no la con bueno yo no he hecho ninguna de hecho intenté hacer una pero son demasiado dioses y al final la recompensa no me merecía la pena vale si cogéis alguna misión de están en el mapa te van a salir con ese iconito de la exclamación luego evento global que suele ser posita hay un ciervo que aparece de la de el ciervo arbóreo creo que se llama que lo puedes acariciar y tal y esos eventos son interesantes hacerlos porque nos van a dar fragmentos de eventos que necesitamos para luego el cubil ahora ahora explicaré eso con detalle vale se marcan así en el mínimo para evento global luego los campamentos que hemos visto antes vale tenemos campamento pequeño campamento mediano grande guaridas paso subterráneo que son como mazmorras luego ruinas que en las ruinas tenemos suelen ser zonas que hay que construir para llegar a ella para construir tenemos que pulsar el 1 conforme vayáis consiguiendo tesoros cofres en campamentos y demás conseguir rampitas también podéis comprarla en el pc de fabricarlo y tal y pulsándole uno que sale del sistema este un poco arcaico de construcción y lo que hago es que con los cuadraditos mide son tres hay una como dos alturas más o menos pone la primera rampita y ahora que arriba te subes y ya puedes empezar a hacer la segunda altura aquí yo me voy a perdonar pero soy bastante torpe y bueno aquí intentaba yo ponerlo lo más central posible al final lo consigo pero me cuesta ahí está y ya está mientras ya tienes tu rampita para llegar a la ruina como estoy viendo aquí si te queda un poco trabado porque no apure bien el final pues nada das unos golpecillos a las malas puedes usar la runa pero bueno al final aunque seas igual de torpe que yo consigues llegar esto sería una ruina que ya como veis no hay zona para subir a ella tienes que construir para llegar y lo bueno que tienen estas estas zonas así especiales digamos es que tienen suelen tener recompensas en este caso tienen aquí un cofrecillo que es un tesoro antiguo que tampoco es que sea la panacea pero bueno hay zonas que están bastante más logradas y este es un uso que se le puede dar a la construcción pero yo he visto gente ponerle incluso trabas a los gigantes construyendo cosillas mientras vayáis explorando el mapa si os fijáis arriba en el minimapa hay como una rampilla lo veis con un dibujillo ahí os vais a encontrar en esas rampas en algunas de ellas os encontráis con esto con barricadas que pone el enemigo para que no pase si la rompéis esta barricada os van a dar materiales de construcción para las puertas y demás que son súper útiles vale o sea es súper importante que consigáis esto lo veis piedra hierro forjado tablón de madera muy muy útil luego tenemos la maderería la cantera y la granja la maderería la cantera y la granja os voy a enseñar aquí dónde están ubicadas son esto que estáis viendo aquí abajo esto que está gris también hay que construirlo hay que echarle materiales ahí a como si no costara vamos a ver este de aquí en la maderería también hay que construirlo la cantera perdón vale necesita 12 tablas tablas de madera 9 piedras cortadas 6 de hierro forjado y 600 almas súper importante construir estas estructuras vale está estos edificios porque con ellos vamos a garantizarnos que tendremos recursos periódicos cada minuto obviamente pero recursos periódicos que nos garantizarán llegar llevar la partida a buen puerto porque de verdad que se necesitan muchos materiales para el cubil para el puente para fortificar mejorar fortificaciones etcétera 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 luego tenemos los comerciantes que suelen ir siempre en pareja uno bueno los dos te van a comprar mercancía no venden te compran eso viene genial para tu equipo viejo venderlo ahí y conseguir al mes luego tenemos los hechiceros que eso sí que te venden materiales interesantes para fabricar armas en esta partida por ejemplo voy a crearme un arma la del filo de síguín de primer nivel y a prepararla incluso para la de nivel 2 como veis me faltan uñas de abominación entonces tengo que ir al hechicero para comprarla pues nada como ya lo tenemos desvelado en el mapa ya mis compañeros han explorado y han llegado de hecho fui yo el que llegó en esta partida pues nada venimos aquí a teletransporte ubicamos el hechicero en cuestión y nos vamos hay veces que aparecen unos hechiceros con unos elementos otros con otros o materiales entonces hay que adaptarse un poco a la partida también y también obviamente el tipo de enemigos pues serán débiles a un elemento a otro y ya está tan sencillo como venir aquí y fabricar los materiales que necesitemos el pesaico del vikingo este me tuvo ahí me obligó a matarlo porque si no no me dejaba comprar vale y nada venimos aquí lo que decía y creamos las que necesitemos yo aquí ya iba con previsión de crearme el segundo con lo cual compré de más para dejarlo preparado aún así creo que me creo recordar que me faltaron pero bueno compras las que necesites y te vuelves a la aldea lo bueno de este tipo de mercaderes que suelen tener los teletransportes muy cerquita pulsando triángulo en el minimapas te lleva directamente a la aldea para que no orra y buscando dónde está y ya estamos aquí en la aldea vamos a nuestro armero y ahora sí tenemos los materiales necesarios que también podríais haberlo intentado coger en el en el cofre del taller vale el que tenéis abajo hay gente que te deja ahí materiales y listo ya tendríamos creado el filo nivel 1 y preparadito para subir a nivel 2 con dos que nos faltan el puente llega un momento en él en la partida en la que cuando tú el mapa se vaya explorando tus compañeros y tal lo vayan explorando y demás llegará un momento en el que verás que hay un puente y te pondrá en vez de de vuelta desde el valhalla hace acopio de recursos para prepararte pondrá bien repara el puente de al que da acceso a no sé qué bueno al cubil creo que era bueno pues el puente ese hay que reparar lo que requiere un montonazo de recursos y ese puente da acceso al cubil el cubil es la zona del jefe vale es una es un portal especial que también hay que habilitar que esto es lo que os decía antes de los eventos globales tanto los hotum como los los ciervos estos que aparecen hay también a veces otro evento global que es prisioneros que aparecen y tal eso te dan materiales y fragmentos que son necesarios para habilitar el cubil una vez que se habilita el cubil ya podéis viajar por el portal al enemigo final y matar al tío y ese es la finalidad del juego es eso dar con el cubil crear el puente que no nos da acceso a él activar el cubil y matar al jefe de la saga vale son más o menos a grosos modos sería el juego que os dejo la encarnizada lucha que hemos tenido tres ya al final del todo porque lo bueno que tiene el boss es que la vida no se le regenera lo puedes dejar para más tarde y bueno aquí quedábamos tres le quedaba ya muy poquita vida cuatro mil y pico de vida aquí ha matado un compañero ese que está ahí arrastrándose ya lo reventaba del todo al pobre yo pegaba desde lejos para que al final lo hemos matado el harvey 98 x lo ha hecho de puta madre le deja que le da el toque final bueno le dejado no he querido quitárselo al otra pero porque se lo merecía para que el cofre sí que lo ha abierto yo esto sí que me lo dejas que vas tú que da igual el cofre es para todo pero bueno y ya está en esto consiste un poco el juego ya estaríamos en el día 14 habría que subir a 15 para desbloquear la clase que hablábamos antes o también podríamos irnos en el portal y luego tenemos el bifrost que es para una vez que hemos terminado la hazaña pues ir volver al valhalla vale entonces aprovecho que he subido de nivel conforme va a ir subiendo de nivel no protegiéndola al de tal te darán bendiciones vale las bendiciones lo que hacen es son puntitos si os fijáis abajo abajo donde está mi nombre spears que pone nivel 2 hasta 11 hay un puntito amarillo o un triángulo un rombito amarillo que brilla que pone uno eso es que tengo un punto de habilidad sin gastar vale en este caso un punto de bendición como se gasta eso pues te vienes aquí el primer punto que gastas es para elegir clase dentro de las clases que tienes desbloqueadas puedes elegir una clase aprovecho y os enseño la clase evidente que esta es una pasada vale ya la tengo desbloqueada y ahora mismo soy un vidente cada vez que yo suba una bendición pues podrá activar un puntito de los que hay aquí vale esto lo de siempre dependiendo la rama por la que tire pues se van habilitando los siguientes puntos y demás fijaros que de casa en este tío ya tiene esta habilidad que lo que hace es que al golpear objetivos con combo tiene un 10% probabilidad de poner un brote un brote como un arbolito pequeño en el suelo que lo que hace es que cura regenera la vida de tanto tuya como de tus compañeros esto es una pasada si tiras por la línea de arriba esto lo que hace es que debilita el ataque y la defensa de los enemigos esto lo que hace es que aumenta un 25 por ciento la durabilidad de las armas tienes que repararlas menos esto un 50 luego esto te aumenta un 20 por ciento la velocidad de ataque y esto te aumenta los ataques de trueno por esta rama tendrías que subir desde aquí un 10 por ciento velocidad de ataque y un 20 por ciento si no vas a usar armas de trueno que ahora veremos el tema del arma también tienes aquí para potenciar el arma de fuego y el arma de hielo o sea que de verdad que es una clase que está chetísima vale luego aquí abajo tienes que reduce el tiempo de reanimación de tus aliados cuando te matan no muere realmente de primera salvo que son golpe muy fuerte te deja como a cuatro patas no que puedes tú moverte arrastrándote por el suelo para que un compañero te reanime con esto se suelen tardar unos 45 segundos creo que eran o cinco segundos con esto se reanima mucho más rápido luego aparte el reanimar te si mientras está reanimando un aliado te pegan deja de reanimarlo con esto lo que haces es que las raíces estas o sea cuando estás curando aparecen unas raíces que estunean a los los agarran a los enemigos y luego aquí tiene también ataques de oscuridad o sea todos los tipos de armas te los potencia es súper cheta y luego aparte tiene esto que te anula los efectos de temperatura perdonadme pero tenía venía la aldea porque están aquí los bichos ya pegándole al árbol mira voy a darle vida al árbol en el metro y 319 fijaros los brotes que suelta haya soltado un brote veis eso la regenera vida una pasada vale hemos sobrevivido un día más lo que decía y así aprovecho porque me han dado otro puntito más de nivel estábamos por aquí o estaba diciendo la temperación la temperación lo que hace es que llega un momento en el más en la partida en la que tendrás que ir a zonas que son desiertos o zonas con nieve y tal es tanto una zona como otra tienen temperaturas muy bestias que lo que hacen es que si aún si está mucho tiempo a partir de no está un poco mucho en unos cuantos segundos tu personaje empieza a perder vida porque el calor le quema o si es frío le le da como hipotermia vale y empieza a perder vida hay unas pociones para evitar eso que te la puedes tomar y el calor no te afecta y hay otra que es para el frío que no te afecta pero duran un tiempo pero esto es para siempre y cualquier temperatura o sea una auténtica chetada aparte de eso también tiene lo que hablábamos antes de aumentar la potencia de fuego y este también que lo que hace es que en tu cuando estás en la aldea ganas puntos de salud y maná adicionales sin hacer nada de forma pasiva de verdad en la clase está súper chula yo de hecho tiraría por aquí tiraría por aquí porque debilidad enemigos esto viene genial y luego aparte vamos a ganar velocidad de ataque en el las armas las armas se hacen aquí como iría seguiréis en pelotas lo primero que tenéis que hacer será crear una una espada de aldeano entonces lo que tenéis que hacer con el pico una vez que hacéis el pico es farmear hierro con el hierro como vais creer la espada de aldeano la espada de g sí también puedes crearla vale dependiendo de lo de la parte que quiera yo de hecho crearía esta primero más que esta y luego aparte puede subgradear las creando las y el de siguiente nivel cuando subimos alt igual que hemos hecho con el del pico vale mejor haríamos aquí dándole a mejorar donaríamos almas y crearías esta que también te pide la anterior y aparte dos dientes de lobo de los cuales tengo ya dos tengo ya 14 vale esto sería en cuanto a las armas luego hay unas armas que tienen imbuidos elementos este que por ejemplo tiene vacío esta tiene fuego ésta tiene rayos o trueno vale y con las armaduras igual las armaduras las tenemos aquí abajo vale como decía aquí tenemos las armaduras vale tenemos escudos tenemos gorro o no todo lo que sería el set de armadura lo da esta chica y luego tenemos pociones aquí a la izquierda que estas pociones las da con diferentes materiales pues sabía de arce extracto de setes vale en función del nivel local que lo tengamos pues nos va dando pociones vale por ejemplo este es el que decía de elixir de anticongelación dura cuatro minutos hoy la clase de vidente es una clase súper cheta está muy muy bien y bueno hasta aquí esta guía de de la primera temporada de tribus ovnicas espero que este vídeo os ayude a entender un poquito el juego ya disfrutar más las partidas que la verdad que este juego es muy adicto si así ha sido dejadme un like compartirme en redes sociales suscribiros al canal para más contenidos y nos vemos en el próximo adiós i